Nelida Mocinios, candidata a diputada local por el PAN en Atizapán, señaló la necesidad de legislar medidas más fuertes para combatir la corrupción en todos los niveles de gobierno, así como impulsar proyectos que garanticen mayor bienestar social en el Estado de México. Tenemos dos que son las más importantes, la primera es combatir la corrupción y la otra que es bienestar social. Creo que son los temas más importantes que todo el Estado de México necesitamos. Entrevistada por Zona Cero Noticias, comentó que de ganar la elección del próximo 7 de junio se sumará a la iniciativa de acción nacional para promover desde el Congreso mexiquense la instrumentación de la ley anticorrupción y aplicar sanciones más severas. El de corrupción es una parte esencial, ya que esto se da en todos los lugares, en todos los niveles. Dentro de una administración también se maneja, una administración pública. Tenemos que cortar esa corrupción. Nelida Mociños agregó que en el tema de bienestar social buscará que todos los sectores de Atizapán tengan mayores beneficios, como el caso de jóvenes para que cuenten con más becas y los adultos mayores para que puedan acceder a programas que les permitan tener una vida de mejor calidad. Principalmente tenemos que atacarnos todos los sectores que hay en el Estado de México, en Atizapán principalmente. Estamos hablando que tenemos que trabajar con jóvenes, ya que necesitan becas para poder sobresalir. Finalmente, Nelida Mociños invitó a los vecinos de Atizapán a conocer las propuestas que tiene junto con Ana Valderas, candidata a la presidencia municipal por el Partido Acción Nacional, con quien estará trabajando conjuntamente para atraer más recursos y programas para los vecinos de esta localidad. Nelida Mociños